Y fíjense que a pesar de que estamos dando gracias y estamos felices, también tenemos el corazón un poco apachurrado. Voy a pedirles compañeritos que se sienten aquí porque resulta que amanecemos con una noticia de última hora y es sobre el estado de salud de la productora y primera actriz Silvia Pinal, el cual según medios de México ha empeorado en las últimas horas. Y para ampliar esto, todo lo que está sucediendo, nos vamos a ir directamente hasta la Ciudad de México. Karina Monroy se encuentra precisamente en el hospital donde está internada Silvia Pinal. Muy buenos días, Karina. Muy buenos días, queridos compañeros. Pues así es, desgraciadamente y como en mala onda ya es costumbre, doña Silvia Pinal, más o menos en estas épocas siempre es hospitalizada por cuestiones de neumonía. Este año no fue la diferencia y hace más o menos unos ocho días ella ingresó hasta este nosocomio en el sur de la Ciudad de México por un problema de infección de vías urinarias y en el pulmón. Los médicos programaban darla de alta ayer por la tarde. Sin embargo, anunciaron que la noche del martes estuvo grave, tuvo algunas complicaciones y decidieron dejarla en este lugar. El problema surgió, las alarmas se encendieron cuando dijeron que ella estaba muy grave, que estaba en observación y aunque había sido trasladada de terapia intensiva a terapia intermedia, le avisaron a los familiares que tenían que reunirse en este lugar. Nuestro productor Alejandro Cacho se comunicó con Luis Enrique, hijo de la diva mexicana, ayer por la tarde para preguntarle si eran ciertos los rumores de que ella ya había muerto. Él le dijo no, no ha fallecido, pero se encuentra en el proceso de partir. Los familiares han estado acercándose hasta este lugar desde ayer por la noche. Estefany Salas llegó en compañía de su novio, de Humberto Zurita, ya avanzada la noche. Vimos que Alejandra Guzmán, que había estado toda la tarde en este lugar, se retiró a su casa donde permanece hasta este momento. Lo que sí se sabe es que los familiares han estado reunidos, que se dice que llegó ya un sacerdote a darle los santos óleos hasta este lugar y que todos ellos están en espera de indicaciones médicas. Sabemos también que Alejandra Guzmán había tenido un episodio de sinusitis, no había podido venir a visitar a su mamá porque los médicos le habían pedido prudencia y lejanía, pero ayer por la noche ella estuvo aquí. Y lo último que sabemos es que Michelle Salas también viene ya en camino y la gran incógnita es saber si Sofía, si su nieta Frida Sofía va a estar viniéndola a visitar. Nosotros evidentemente hemos estado en comunicación con algunos contactos que tenemos dentro del hospital y aseguran que la situación está bastante tensa. ¿Qué? ¿Qué cara hay? ¿De verdad? ¿Quién les avisa? Ya digan. O sea, siempre que uno llega de vuelo, tiene que encontrarse con los medios. ¿Cómo está tu familia? Siempre que uno llega, yo les estoy preguntando algo, contéstenme ustedes. Uno llega de viaje siempre y tiene que encontrarse con la conferencia de prensa. ¿Qué nos puedes compartir? No les puedo, o sea, no hay nada que compartir, simplemente. ¿Tu familia quisiéramos saber uno? Pues está en el hospital, ya lo saben. Tu hija Camila Valero, tu madre, están en el hospital, Estefán. ¿Qué nos puedes compartir sobre la salud de la diva? Pues está en el hospital, ya lo saben. Fue Estefán y Salas a su llegada ayer por la noche al aeropuerto de la Ciudad de México quien evidentemente molesta. Ella cuestionaba a los medios de comunicación que cómo se enteraban cuando los famosos llegaban al aeropuerto y los captaban. Ella no quiso dar detalles en torno a la salud de su abuela, pero sí vino inmediatamente para este lugar. Su novio, Humberto Zurita, la acompañó, la dejó. El chofer y Humberto se retiraron y ella permaneció aquí toda la noche. Sabemos que también está la señora Silvia Pasquel. Luis Enrique no hemos sabido si ha venido a visitar a su mamá, si está aquí adentro, pero sabemos que la familia tiene planeado reunirse esta mañana y están, como les decía, en espera de la llegada de Michelle Salas también. Queridos compañeros, regresamos al estudio. Gracias, Karina. Estaremos desde luego pendientes. Más adelante seguiremos platicando contigo. Sí. Saben que es una tristeza porque Silvia Pinal es la última diva mexicana de ese tamaño, de esa magnitud, que estamos hablando de una mujer que empezó muy chiquitita su carrera, que compartió con Cantinflas, que hizo infinidad de películas, con Pedro Infante, que estuvo en la época de oro del cine, que trascendió a Europa y a Estados Unidos con la película Viridiana, llamada como su hija, que perdió a muy corta edad y que le cambió la vida ese dolor tan grande. Estuvo casada con muchos porque tiene un sentido del humor maravilloso, doña Silvia Pinal, y ha vivido la vida como se le ha pegado la gana. Ha estado en la política también de México. Ha sido productora de uno de los programas más icónicos. Le dio trabajo a muchísima gente. Hizo teatro durante muchísimos años con teatros a reventar. Bueno, tiene teatros con su propio nombre. Entonces, no hay cosa en la vida que Silvia Pinal haya soñado que no haya hecho realidad. Entonces, es un orgullo para nosotros y nos duele mucho que cualquier cosa le pueda pasar porque ella se ha ganado el amor de toda la gente que la admira y la queremos. Indudablemente, un ícono en México y una mujer extraordinaria, poderosa, fuerte. Bellísima. Que, bueno, el legado se ve en su familia, una familia de talentosísimos hijos y nietos que siguen adornando las pantallas y que yo creo que estas semanas, estos días, van a ser muy difíciles para todos ellos porque, como vieron, la prensa definitivamente va a estar buscándolos, va a estar definitivamente buscando algún tipo de declaración. Así que les mandamos un abrazo a todos y a don Silvia Pinal nuestro respeto y nuestra admiración. Y, bueno, usted marcó una época dorada, literalmente, en México. Así que siempre la vamos a recordar y siempre la vamos a querer mucho. Así es, mucho amor para todos ellos.